Hola amigos, venimos aquí a una casa a trabajar y pues andamos en el patio de atrás de la casa y como puede mucha naturaleza todavía, resulta que unos coyotes empezaron a ladrar o a maullar, no sé cómo se dirá ¿Por aquí andaban? ¿Qué dice usted amigo mexicano? Si, la verdad yo andaba por aquí y si, se escucha como que no es perro normal pues Si, oí, oí, si escuchó verdad, oí, pero sé como cada rapante da miedo, mojato Si, yo sé, porque si tienen una manada nos pueden atacar Pero ellos no comen gente verdad, personas así, como nosotros Ya son que le tienen miedo a los humanos Si Si, si Para esto, para rato Van para acá Para esto, para rato Van para acá Para esto, hijo No le dejo mejor nada Dígale hombre De su madre ¿Cómo habla el señor mexicano que anda aquí conmigo? Está bien chistoso hablado Miren, pura naturaleza Bueno pues, ahí lo dejo Vamos a ver si seguimos nosotros aquí trabajando ¡Despídese! Ahí nos vemos mi rosa Y sigan viendo a mi compadre, amigo Pariente, compañero de trabajo Catrachapá El catrachapá El catrachapá ¿Fueron las vacas allá? ¡Ay que bueno pues! ¡Qué bonato!